Hola, buenas, bienvenidos al Chiringuito del Estrecho. Hoy reaccionaremos a la ida de los cuartos de final de la Champions, Bayern-Paris Saint Germain, después de la victoria ayer del Real Madrid y también del Manchester City frente al Borussia Dortmund. Vamos a ver la alineación de la noche de hoy. ¿Dónde estará Pablo? Que llega tarde. Ferriña, que también llega tarde. Manu. Muy buenas. Álvaro, que también llega tarde. Y yo. Hoy todos llegan tarde. Vaya momento para coger el COVID. Me parece mucho más duro por parte del PSG que del Bayern. No, no, es que es lo que decía. Berratti y Paredes, centro del campo de controlador del PSG, a la mierda. Pierde el PSG cinco jugadores que fueron titulares contra la Barça. Icardi, Kurzawa, Florenzi, Berratti y Paredes. El partido de la ida de la eliminatoria contra el Barcelona del PSG, los más importantes fueron Mbappé en la delantera, pero es que en el centro del campo los que manejaron completamente el partido fueron Paredes y Berratti. Y te quita esos dos hoy. Pero bueno, también hay que contar con la vuelta de Neymar. Cabe como... Sí, vamos a ver a Paris Saint-Germain cómo le va, ¿no? Sale con los laterales suplentes. En el medio le va a faltar, como bien dice, Berratti. Pero claro, arriba tiene lo que tiene. Arriba tiene a Di María, Neymar y Mbappé, ¿sabes? Sí. Y además que Neymar va a bajar al centro a recibir pelotas. Es decir, que él es el que va a manejar el juego y yo creo que hoy, si estuvieran Berratti y Paredes, también tendría un papel secundario en el control de balón. Porque Neymar es el que coge bolas y el que distribuye y el que maneja el partido, como quiere. Sí, Neymar va a ser hoy seguramente clave en el PSG. Y va a ser el que dirija el equipo completamente. Da comienzo, Mateo la doce al partido, Bayern, Paris Saint-Germain. Y el remontó, le mandó. ¡Ojo centro de Kimi! ¡Al palo! ¡Al palo se upomoting! ¡Qué nivel, tío! ¡Uf, por Bayern! Bueno, ya lo hemos visto. Dos minutos y ha salvado una Keylor y otra Keylor. ¿La debo con la chefa? ¿La debo con la chefa? Vaya remate, vaya remate. Ah, no. ¡Uf, me ha dado a cabo! Es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡Uf, el Bayern! Sí, sí. A ver, yo creo que el partido va a ser así, ¿eh? Yo creo que lo que va a tener es a un contra... ¡Ojo, que está buena! ¡Ojo, cuidado, que buena! ¡Empecé, eh! ¡Está buenísimo! ¡Ojo, Neymar! ¡Le deja para Mbappé! ¡Mbappé! ¡Ay, Mbappé! ¡Ha burcado, ha burcado, ha burcado! ¡Dios! ¡Has hecho gol, ha burcado! ¡Has hecho gol! ¡Has hecho gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Se la comió Neuer completamente! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ay, ay, el error de Neuer! ¡Ojo, Kili, a ver! Tío, ¿no ha sonado gol o qué? ¡No, no ha sonado gol! ¡Marca, Mbappé! La jugada siguiente a quien hubiese tirado el chocomotín al palo Ha sacado de puerta el Paris Saint-Germain El pase, yo, pero lo ha hecho fatal Bueno, 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 pero qué mal ha defendido el Bayern aquí, ¿no? Sí, sí, ha dejado solísimo a Neymar Cuando deciden entrarle a Neymar, dejan solo a Mbappé Y el error de Neuer, que se le ha colado por debajo de las piernas ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Le han colado a Neuer! ¡Pues marca! Marca a Paris Saint-Germain, nada más empezar el partido Marca a Kili en Mbappé ¡Qué mala defensa, por favor! ¡Qué mala defensa del Bayern! El único que echaba ahí era Sule, tío Y el error de Sule al decidir entrarle a Neymar dejando libre a Mbappé Claro, pero es que desde un inicio de la jugada Nadie le ha entrado a Neymar y lo han dejado entrar libre Y cuando deciden entrarle a Neymar Pero que salió desde el centro del campo solo Es que nadie ha sido capaz de meterle un pie Y ahora, cuando deciden entrarle a Neymar al borde del área Dejan solo a Mbappé ¿Qué sentido tiene, tío? ¡Qué mala madre mía! ¡Qué mala madre mía! ¡Ojo, se rebote! ¡El disparo de Golezka rebota la defensa! ¡Sigue la jugada! ¡Oh! ¡El tiro de Müller al muñeco! En el área pequeña prácticamente ha tirado Sí, pero... ¡No, porque han salido! ¡Ojo, ojo! ¡Rebote! ¡Gol de Draxler! ¡Anulado, anulado! ¡Ojo! ¡Fuera de juego! Bueno, 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 bueno Pero... ¡El Bayern en defensa! ¡Vamos a ver! Sí, ¿no? A ver, fuera de juego en teoría es aquí, ¿no? Fuera de juego en Mbappé, sí, en teoría es ahí Aquí no existe, fuera de juego Aquí no hay fuera de juego Parece que sí, pero súper ha gustado Parece que fuera de juego en Mbappé Entiendo que van a tirar la línea del bar ¡Ojo, se centró! ¡El remate de Golezka a la sala de defensa! Lo saca la defensa bajo palo, claro ¡Ojo! ¡Dios! ¡Ojo, el disparo de Pavar salvo Keylor! Se ha vinieste a buscar y no tiene balón ¡Ojo, Marquinhos! ¡Ojo, Marquinhos! ¡Gol! ¡Ojo! ¿Ojo fuera de juego? No hay fuera de juego, madre mía No, no lo hay, no, eh Ojo, 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 ojo Creo que estaban fuera de juego el otro, eh Que Marquinhos no estaba, eh Yo pongo ahí lo del gol ¡Madre mía! Ha habido un rebote Neymar ha puesto el paso de primera para Marquinhos Marquinhos ¡Madre mía! ¡Madre mía el Bayern! Y estamos ahí con la duda del fuera de juego Pero si no hay fuera de juego es el segundo de Paris-Germain No, no, Marquinhos no estaba, eh Juraría que no hay Marquinhos no Estaba el otro ¡Uuuuuh! ¡Qué bien lo ha visto Marquinhos! Y Mbappé tampoco estaba, estaba en los de atrás, eh ¿Y cómo se inventa Neymar ese pase, tío? Que pase Toda existencia ya, eh ¿Qué pase ese Neymar? ¿Cómo se lo inventa, tío? Lo que te hace Neymar Pisa ¡Ojo, ojo! Pero mérito el desmarque de Marquinhos Que se viene atrás para salir del fuera de juego Y te tira el desmarque dentro Espectacular, tío ¿Balón de oro Neymar o qué? No, no, balón de oro Vinicius, eh Hay que respetar Pues se ha roto Marquinhos Pues el Bayern El Bayern que estaba asediando completamente Al Paris-Germain Y el Paris-Germain que coge y marca otro Ander Ander se estaba preparando ya Previo, eh Al gol, eh Es verdad Ha marcado el gol lesionado, Marquinhos Pues toda la pinta Tranquilo ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí está el gol del Bayern El Chupomotin Chupomotin Por eso he dicho antes de que nos esperásemos Porque es que esto Es que el Bayern estaba llegando y estaba llegando Y alguna iba a entrar Centro Buen centro de Pavard Y Chupomotin dentro de área Remata picado Solo Libre de marca Y hace el 1-2 Bueno, se acaba La primera parte 1-2 al descanso Ganando el Paris-Germain Yo creo que eso ¡Ojo! ¡Ojo Neymar que se la lleva! Saca el Bayern Sigue el Paris Sigue la jugada, sigue la jugada Di María Madre mía ¿Cómo lo ha sacado el Bayern, tío? Pues primera que ha salvado el Bayern ¡Ojo a la jugada! Keylor Sacó el disparador a la bala ¡Adiós! ¡Ojo centro de Pavard! ¿Y eso? ¡Recibe Kimi! Keylor Voy a ponerle a Kimi ¡Chapremote! Ahí está Gol de Thomas Müller En esta falta lateral Marca El Bayern Y empata El partido 2-2 ¡Ojo! Pues eso aquí no se habla Eso tienen que mirar Espera, espera, espera Yo lo que no he dicho Con guerrillero Tío, ¿y yo? Lleva a Müller Toda la cabeza sangrando Tío Tiene sangre ¡Que no se entera! ¡Que no se entera! ¡Que no se entera! Se echa desangrando Y no se va a ni cuenta Y es que no es Que guerrillero Se está desangrando Müller y no se entera Tío ¿Qué está diciendo tú, Madaron? La definición de alemán En todo Vamos Madre mía El chorro sangre que tiene ahí Es que la imagen es brutal Va Mateo a decirle Oye, que está sangrando Y dice ¿Qué? ¿Qué pasa? No se enteraba, tío No se enteraba, tío Y toda la cabeza sangrando Por detrás Increíble Es que me dejó la adrenalina Lo único que le han faltado Me han pegado cinco tiros Y dice No, pues todavía hay que seguir Lo único que le han faltado Es decirle Joder Ojo esta vez Paris Saint Germain, eh Ojo esta vez buena Ojo de Mbappé Neymar con Mbappé Ojo de Mbappé, ojo de Mbappé ¿Neymar solo? Mbappé Se mete para adentro ¡Oye! Madre mía, tío Ahí está Kylian Mbappé Y una contra de Paris Saint Germain, tío Si es que Qué partido Qué partido Tío, pero que el Paris Saint Germain Ha llegado cuatro veces, tío Pero claro Se lo tiene a Neymar y Mbappé La estadística Pues supongo Tienes a balón atrás a la ¡Fuera! Ojo su balón ¡Okeylor! Pues sí, Pito Pues he acertado las dos En la arbitro final del partido Ya he clavado, eh Ya le han clavado las dos, tío Sí Y ahora el Paris Saint Germain Dos a tres Mbappé cojeando, eh En el Allianz Arena, sí Si lo he dicho, que me ha apestado ahí Parece que nada, un tío o algo Un claro guiño al Madrid, eh Con las lecciones Sin duda Bueno, pues gana el Paris Saint Germain Dos a tres Se lleva esa ventaja Para el partido de vuelta Pero vamos, yo creo que esto queda Completamente abierto El Bayern necesita dos goles Pero viendo las ocasiones Que ha generado hoy A mí no me estrellaría Que marcase dos, tres O cuatro Pues ya ves Gran partido Y el Paris Saint Germain Sabiendo el tipo de partido Que tenía que jugar Que era el de replegar Y contragolpear Y le ha salido perfecto Ha tenido cuatro Y ha metido tres No se le puede pedir más Al Paris Saint Germain Pues nada más, ¿no? ¿Conclusiones? Pablo Pues Afortunado el PCE Porque la verdad es que Se lo ha merecido el Bayern De lejos Pero Muy buen resultado Y para mí Mejor que para hacer PCE Sí, sí, sin duda ¿Zermiño? Todo abierto, simplemente Sí ¿Mano? Soy divino ¿A qué quieres que te gane? Ahí lo dejas Ahí lo dejo Yo por todo lo alto En Mickey Drop Ahora mismo, ¿vale? Vale ¿Álvaro? Yo digo que Ha tenido bastante MIR para el PCE El hecho de aguantar El chaparrón Que Que le ha estado sometiendo El valle Todo el partido Eso era un agobio Y encima Se había aprovechado Las oportunidades De contraataque Que no es fácil Porque es que No puede ser De los mejores porteros Ahora mismo En el mundo Llevamos un tiempo Haciéndolo Pero vamos Lo hemos visto También En la parada Esa que le ha hecho A Mbappé En el mundo Mano a mano Ha salvado mano a mano Eso de Mbappé Y otro a Neymar Y el gol Ese último Es culpa de Boateng No es culpa de Noye Pero que tiene Mucho mérito también No hay que Tener que menospreciar La actuación del PCE Tampoco No, sí, sí Porque el Madrid Estoy seguro De que tiene cuatro Y a lo mejor Mete una o dos Ahí necesita muchas más ocasiones Y lo vimos ayer Que tuvo varias Varias ocasiones Para hacer una buena contra Y se desperdiciaron En fin Gana el PSG En 2-3 Se acerca A las semifinales Pero esto queda todo Abierto El Chelsea ha ganado El Chelsea creo que es el que Mejor resultado lleva De cara a la vuelta 0-2 La eliminatoria más cerrada Sí Ya yo creo que Está bastante Finiquita Esa eliminatoria Ojo Increíble que me haya tragado Un partido entero Sin verlo Solo otra vez a vosotros Estoy enganchado Claro que sí Tío Aquí en el Seriequito del estreso Y estaremos el sábado Con ese clásico Real Madrid-Barcelona Desde las 9 menos cuarto O la española Por aquí en directo Para vivir ese clásico Que Decide gran parte de la liga Nada más A tope Despedimos por aquí Chao, chao, chao Pues Nos vemos chavales Mentalizado ya en el sábado Yo me voy a currar Un poquito más Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao